con la lluvia con la lluvia nos mojamos todo nos estamos mojados todo a mi es sombra pero igual llueve toma la lluvia toma la lluvia no con la lluvia con la lluvia vamos a la lluvia vamos a la lluvia ay que esta pasando? esta lluviendo? esta lluviendo se moja el telefono vamos a la lluvia no 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 esta lluviendo mucho no 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 ¡Suscríbete al canal!